TOKYO ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Una duda que yo tenía al empezar a bailar short rule era sobre cómo mover los brazos y la verdad es que para esto no hay una forma específica o definida de cómo hacerlo porque todos nosotros tenemos un estilo y forma muy diferente de bailarlo así que esto varía de todas las personas pero si tú en realidad no tienes ni idea de cómo mover los brazos este video te va a servir mucho para esta forma es muy sencilla simplemente no hacer nada dejar que los brazos fluyan con todo el baile para esta segunda forma es dejar los brazos flexionados e ir alzándolos y bajándolos conforme vaya la música para esta cuarta forma simplemente movemos los brazos adelante hacia atrás o hacia los lados muy fácil para este cuarto movimiento es... para esta cuarta forma es hacer un movimiento muy típico del shuffle que es mover los brazos así rápido conforme va haciendo el baile e ir metiendo combinaciones que van saliendo solas como por ejemplo esta bueno amiguitos esto fue todo espero que les haya gustado mucho y que me pierdan los brazos regalen su like y se suscriban ya saben, nos vemos hasta la próxima, bye